500 balazos, armas automáticas, pecheras portaban de cuerno las ráfagas Los altos calibres tumbaban civiles también por igual Antiblindaje, expansivas las balas, dos o tres bazookas y lanzagranadas Pobre Gonzalora de veras pensaba que andaba en ira Vestidos de negro, encapuchados, muy bien entrenados Pues fueron soldados, la mafia les paga y ellos disparan, no pueden fallar Le damos un saludo para el compadre y toda su gente Muchachos de arranque Saben del peligro, ya están bien curtidos Se hicieron a tiros, al que se atraviesa tumban la cabeza Si es que bien le va Ya los del gobierno, no quieren toparlos Si escuchan disparos, corren pa' otro lado Por lo que les pagan, no piensan por nada la vida arriesgar Rugen motores, ya van los comandos La ciudad peinando y levantando Negocio resuelto, patrón satisfecho, hay que festejar Le damos un saludo suave ¡Gracias por ver el video!